Muy buenas noches, es un gusto, un placer enorme estar con ustedes este día, martes nuevamente, 18 de junio del año 2024. Bueno, rápido pasa el año, ya estamos a mitad del año, estamos en un momento pues obviamente difícil con estas tormentas que han azotado nuestro país y que sin duda nos solidarizamos con las familias que han sufrido, que están sufriendo, inclusive pérdidas humanas irreparables, las cuales desde aquí mandamos nuestras condolencias y también pues la solidaridad, todas las personas que la pasan mal en estos momentos, creo que el tema de la mitigación de riesgo, el tema de la prevención de desastres, es algo que hay que abordar con detalle, atención y por supuesto creo que hay que tomarlo en cuenta por el momento, hay que esperar que las cosas no pasen a más y que pueda salirse de esta situación climática que está generando problemas. Bueno, desde aquí pues como decimos hacemos la mención especial, un momento para abordarlo más técnicamente y ver algunos aspectos que consideraríamos importantes tomar en cuenta. Por lo demás, ahorita es un momento de unirse, digamos, de verlo, pero tampoco de lado las observaciones que hay que hacer el tema, que también son importantes porque año con año es una situación terrible y bueno, hay un debate abierto. Pero esta oportunidad yo voy a tratar o este espacio lo voy a ocupar para reflexionar sobre un tema que un amigo de los Estados Unidos, él va a saber, que por él nos nos hizo este comentario, nos hizo esta observación y sobre todo la petición de abordar este tema porque, ¿quieres o no?, a la larga nosotros en este espacio, como lo hemos dicho, nos gusta que ustedes nos consulten, nos digan algunos temas y nos, yo me encontraba de los temas que he hablado, me encuentra gente en la calle que me dice, mire, yo lo veo en plataforma y ¿qué tal?, ¿qué opina este tema? Y ahí he tratado la manera de ir como robusteciendo este espacio para que nosotros nos acerquemos a ustedes y sientan ustedes que estamos tratando de darles esa atención. Este amigo me hacía ver algo que más o menos recientemente en Encuentro con Julio Villagrán, un día viernes que estuvimos ahí abordando el tema de la Real Nacional con la doctora Julia Evelyn, se hacía un poquito el tema de la ideología, hablamos de la ideología un poco, tengo un par de tiempos para hablar de algunos pequeños, digámoslo así, perlitas, es decir, ese tema es amplio, más adelante lo podemos abordar, pero mi amigo me decía, es que yo veo, me decía, que siempre en el país hay una tendencia, y la puedo ver quizás más ahora, con que la gente es muy fundamentalista, yo quisiera que vos me ayudara a entender o a discutir el tema del fundamentalismo, y es que no es un tema fácil, es decir, a simple vista nos podemos reemitir a los fundamentalismos como algo, una categoría, entonces él me hacía ver este tema como una posibilidad de abordarlo con todo el gusto del mundo, y para mí me parece un tema necesario, porque nuestro país históricamente ha tenido sus momentos, y la historia humana ha tenido este tipo de, y tiene hasta ahora, y sigue teniendo, y quizás será teniendo, esta adherencia a las ideas fundamentalistas. Ahora, hablar de fundamentalismo, por eso es una discusión necesaria, porque también hay que saber distinguir los elementos en los cuales los seres humanos tenemos algo, y aquí es algo que yo siempre digo, que no, los seres humanos no pensamos igual, si, no pensamos igual, y no debemos pensar igual, no tenemos por qué creer que nuestro pensamiento debe alinearse al pensamiento absoluto de todos, y lo digo en muchas ocasiones, cuando dejamos de pensar, es porque uno piensa, todos vamos a pensar igual, es porque uno está pensando por todos, y no es así, uno tiene que crear el pensamiento, capaz de tener una posibilidad de entender los procesos, y es donde el fundamentalismo tiene una participación en este tipo de cuestiones. Ahora, ¿qué se puede entender por un fundamentalismo? Bueno, es una actitud primero, una creencia o un movimiento que se caracteriza por una adhesión estricta y literal a principios o doctrinas fundamentales que a menudo se genera en contextos religiosos, políticos o ideológicos. Obviamente esta herencia es una resistencia al cambio y una tendencia a rechazar interpretaciones o adoptaciones que se alejan de los principios considerados, en este caso, inmutable o sagrado para este aparato. Los fundamentalismos se generan, como les digo, en diversas áreas de la vida. Usualmente se han visto en lo religioso, pero en lo ideológico, en lo político, y estos a veces se mezclan los tres, y lo que hacen es un caldo de cuestiones que son complicadas. Yo ese día hacía ver en el programa que Platón planteaba hace más de dos mil quinientos años, que uno de los combustibles más grandes para mover a las masas era el odio, y los fundamentalismos están muchas veces placados de ese tipo de visiones, que la vamos a ver más detenidamente. Ahora, los fundamentalismos usualmente se centran en hacer algo, en abocarse a lo que se llama literalismo, es decir, interpretar las cosas o los textos o doctrinas rechazando interpretaciones metafóricas o contextuales, es decir, las cosas al pie de la letra, las cosas tal como son, sin necesidad de ser, es decir, se llega al extremo de pensar que lo que está ahí planteado, si tiene, bueno, vamos a ver el caso de la edad islámica, ¿verdad? Que dicen, cuando se hablan los extremistas y las mixtas, donde se habla la edad, que lo planteó, al que no puede ser la ley del profeta, pues, que matarlo, es decir, es una cuestión literal, pero que se plantea así, y otras más, en las ideologías políticas, la intransigencia es un factor importante, una característica del fundamentalismo, hay una resistencia en comprometer o modificar las creencias fundamentales, inclusive frente a evidencias de reconocimientos contrarios, esto es uno de los rasgos más fuertes del fundamentalismo, que se cae en una especie de automatismo, como puede decir Popper al tema de la carencia de una falsación, que las personas, aunque la evidencia les diga lo contrario, aunque la realidad les diga en la cara eso no es así, son intransigentes, y piensan que porque el fundamento, así lo dice, porque la ideología y el aparato político, hay que hacerlo así, la otra es el exclusivismo, hay una creencia en la posición exclusiva de la verdad, viendo otras perspectivas como erróneas o peligrosas, esto es algo que también se puede ver en el fundamentalismo, cuando se cree que ese dueño absoluto es la verdad, y que otra posibilidad puede ser errónea o está peligrosa, es decir, ese es un problema terrible. Otro aspecto que puede caracterizar un fundamentalismo es el tradicionalismo, hay una valoración de la tradición y práctica establecida poniéndose a cambios y innovaciones, no todos los fundamentalismos entran en esto, pero hay un argot que se va creando una cultura, que hay cosas que son inamovibles por la tradición que imponen este fundamentalismo, y algunos casos terminan siendo, bueno, graves para la sociedad. Otra parte es la militancia, y esta es la disposición de defender activamente las creencias fundamentales, a veces de manera confrontativa o agresiva. Si algo, los que pregonan el fundamentalismo y lo hacen funcionar en la sociedad, es que buscan las militancias, esas militancias que usualmente tienen a ser las militancias, los grandes grupos, las grandes masas, a las cuales se les impregna el mensaje fundamentalista. Ellos se crean ejércitos, como decía Platón también en su visión, que son capaces de ofrendar su vida, defender un fundamento antes de darse cuenta que no están haciendo algo que deliberativamente pueden valorar. Nosotros aquí tenemos fundamentalismos terribles, hemos tenido, vemos en la historia humana. Yo le pongo a la gente el ejemplo del fútbol, porque es algo sencillo. Hay personas que porque por una camisa aquí son capaces de matar a otra, pero cuando juegan a la selección nacional se ponen la misma camisa y se abrazan. Los fundamentalismos son terribles. Lo mismo pasa en lo ideológico, en lo político. Hoy trae también otra importante característica, que es la identidad grupal fuerte. Esos sentimientos de pertenencia y cohesión de este grupo, que comparten creencias y obviamente discrepándose y buscando alternar contra quien no las compartan. Entonces esa fuerza del grupo hace que genere este tipo de situación. Ahora bien, los contextos del fundamentalismo, si encontramos el fundamentalismo religioso, este sea principalmente en la parte de las religiones, suele estar implicado en la adhesión estricta, en las escrituras, en las doctrinas, y pues ahí se basa. El político está fundamentado en la adhesión dirigida a una ideología, a un líder, a una visión del mundo. Y el ideológico obviamente a sistemas de ideas y creencias culturales, económicas, sociales, que llevan a tener una forma de entender el mundo particularmente. Ahora, de esto hay ejemplos de todos tipos. Desde el fundamentalismo islámico, que es el que más se habla a nivel religioso, que se caracteriza por la interpretación estricta del Islam, de la salvia, y un rechazo a la influencia occidental. Hay grupos que se dedican, como el Estado Islámico, Al-Qaeda, los 10 ejércitos terroristas del mundo son visiones islámicas. Y ahí aparece aquello que se llama islamofobia. Pero el fundamentalismo islámico es uno de los... Inclusive amenaza la seguridad de muchos países en el mundo. Y se ha generado a partir de la inmersión de lo que es el fundamentalismo religioso con el fundamentalismo político y ideológico. Pero no solamente el Islam es un ejemplo de fundamentalismo religioso. También hay fundamentalismo cristiano. Usualmente uno que surge en principios del siglo XX en los Estados Unidos y crea una visión de que solamente son salvos aquellos que pregonen esta visión de la fe cristiana. Y condenan al infierno a los demás simplemente porque creen que ellos son dueños de entrar al cielo. Que es otro problema también. Se basa mucho en la visión de la Biblia desde la perspectiva eminentemente fundamentalista, digámoslo así. Y no siempre adherida a la realidad y a los contextos que la vida nos ha enseñado. También hay fundamentalismo, el cristianismo y también ha habido grandes guerras por eso. En el hinduismo también. Y no se diga en lo político. Es decir, tuvimos el movimiento nazi, el estalinismo y la Unión Soviética, el fascismo italiano. Y así podemos hablar del comunismo. Es decir, varios fundamentalismos dentro de la política. Ahora, los fundamentalismos curan un impacto importante en la vida pública porque pueden propiciar, sin cierto, algún sentido de identidad y propósito a las personas que lo adhieren, pero puede llevar también a la intolerancia, la violencia y la polarización social. Por eso en sus formas más extremas los fundamentalismos pueden llegar a conflictos y actos de terrorismo, dificultando el diálogo y la cooperación en los diferentes grupos. Además, pues el fundamentalismo representa una adhesión rígida a principios considerados inmutables y a menudo que se manifiesta en resistencia al cambio y por lo tanto a la intolerancia y a reñir con diversos puntos de vista que no están en torno a esto. Y esto puede en alguna cuestión y conflictos sociales. Ahora, ¿cómo se define es que este fundamentalismo político ideológico? Es un fenómeno en el cual, pues, un grupo o movimiento se adhiere rígidamente a una ideología política específica rechazando cualquier detención o compromiso con esta perspectiva. Alguien decía en ese momento, Fukuyama hablaba ya por los 90, el fin de la historia, ¿verdad? Y trataba de plantear que con la caída del muero Berlín se habían acabado las otras ideologías y morían las ideologías y nacía la democracia liberal como única ideología dominante. Y en nuestros países, pues, en los últimos años se ha hablado, y alguien decía una vez, escuchaban varios medios que han dicho de que la izquierda y la derecha están vencidas. No, no, realmente no se ha vencido la izquierda y la derecha. Se han vencido partidos políticos y se han creado y se han ido montando ideologías sobre esa neopraxis. Se les considera neopraxis porque retoman elementos y las ideologías y van configurando. Y ahora en el derecho se está definiendo ADNs y los ADNs cada vez se van siendo más manifiestos. Ahora, por eso no podemos decir que las ideologías están fuera, siempre están presentes. Lo que pasa es que las ideologías no es fácil aceptar alguien decir soy de esta ideología o comprendo esta ideología porque eso va siendo el signo de la praxis. Por eso que estas adherencias son complejas. Ahora, los fundamentalismos que son de la naturaleza ideológica política tienen también algunos rasgos que hay que distinguirlos. Primero, hay un alto nivel de dogmatismo. Hay una creencia en la infalibilidad de la ideología. Los principios y doctrinas de la ideología se consideran incuestionables y se aplican de materia literal y estricta. Es decir, en las ideologías políticas el dogma es lo clave. Esto es así porque así es, no necesita una comprobación. Usted no necesita demostrar nada, no necesita comprobar nada, simplemente obedecer. Además, hay un alto nivel de intolerancia. Hay un rechazo a otra ideología o perspectivas políticas y cualquier desviación del dogma se percibe como una amenaza. De ahí que usted no puede tener o escuchar a quienes piensen diferente a lo que usted cree que piensa. Hay una visión también tendiente al autoritarismo, por supuesto, a preferencias por estructuras de poder centralizadas y controladas que impongan la ideología de la sociedad. La incidencia minucia suprime de manera activa. Entonces, hay una visión hacia centralizar la corte del poder. Por supuesto, la militancia, ¿verdad? A usar la militancia para defender y por meliología. El militante tiene la función de combatir de manera virtual o, si es posible, física. Además, hay una visión a la polarización porque se divide claramente entre nosotros y ellos. Lo que no comparte la religión se considera enemigos o traidores. Es decir, aquel que no preconiza o, digámoslo, se adhiere a pensar como piensa el que tiene el poder, es considerado un enemigo y aunque tenga disidencias. Y, por supuesto, el elemento de la propaganda, el uso de medios de comunicación y otras herramientas para difundir la ideología y desacreditar a quienes se opongan o quienes tienen una visión disidente ante un tema o situación particular. No necesariamente va a ser que usted sea contrario a un Harris. Simplemente usted mire esta situación. Creo que es así. Ah, no, no, no. Usted no puede decir eso. Está contradiciendo. Entonces, usted ya es parte de eso y por eso ocupa la propaganda, las herramientas del control social mediático para hacer ver a aquellos que tienen una visión diferente como automáticamente enemigos o se le dice opositores, aunque sus diferencias no sean notablemente contrarias a lo que está planteando. Pero tiene que haber una obediencia total, una obediencia total y absoluta y no decir algo que sea contrario. Ahora, por supuesto, de estos ejemplos, en la historia humana, en los años recientes hemos tenido, por ejemplo, el comunismo stanilista, que usualmente cuando usted escucha hablar a las personas que están más tiradas, digamos que son así fundamentalistas de la izquierda, no le gusta hablar, que es el comunismo stanilista. Yo le digo, tanto Stalin como Hitler, ambos mataron seres humanos, Mussolini. Por lo tanto, están metidos en el mismo canasto. El comunismo stanilista, bajo el hidralgo de Stalin, en la Unión Soviética implementó una versión extremista del comunismo y cualquier desviación de la línea del partido era ser amenazamente castigada. Millones de seres humanos cayeron abatidos. Otro, el fascismo, el régimen de Mussolini, que Hitler adopta como una especie también de visión nacionalista, que van promoviendo este tipo de visiones donde se usa la violencia y la represión para mantener el control. Ya hemos hablado del islamismo político, el islam pues usado, es decir, como una manera fundamental, una tipuosidad. Los talibanes en Afghanistan, donde las mujeres no pueden estudiar, son castigadas. El estado islámico, los nacionalismos extremos que tenemos en Europa, el este, en otros lugares del mundo, y por supuesto hacia este tipo. Ahora, el fundamentalismo ideológico político nos lleva a la represión de la libertad. La sociedad gobernada por regímenes fundamentalistas suelen experimentar una significativa falta de libertad civil y política, y la disidencia se castiga con la censura, o inclusive hasta con la cárcel. La polarización y el conflicto se puede estancar el desarrollo, sin duda, porque no siempre se manejan las cosas en función de los grandes intereses del desarrollo, sino hacia los grupos particulares, que es una de las ciencias fundamentales de este tipo de visiones, sobre todo porque se hace ver un tipo de sociedad, aunque sean unos pocos los que están ganando. Hay una deshumanización del oponente, esto es grave. La tendencia a ver a los opositores como un enemigo absoluto puede convertir a violaciones de derechos humanos y atrocidades masivas como genocidios y purgas. Recientemente había una discusión en X, antes Twitter, donde alguien decía, hacía ver de un personaje cual en sus redes sociales, en su producción audiovisual, se burlaba de mujeres que no compartían la ideología, o digamos los preceptos ideológicos de determinado grupo político, y alguien le decía, no, pero él no ofende mujeres, sino que simplemente hace parodia. Y cuando dicen, cuando ustedes hacen eso, no, eso es diferente, eso son insultos. Entonces, hasta ahí puede ver uno que ya hay elementos de fundamentalismo. El caso de la misoginia, es decir, un elemento donde se puede ver que dependiendo del lado que esté, la situación así se justifica o se ataca. Eso ya puede darnos signos que ya hay un elemento de fundamentalismo, porque no hay una visión hacia lo que es la defensa intera de la persona. Y también otro tipo de cuestiones, es decir, se está atacando a la persona, y no se atacan las personas, atacan las ideas, el pensamiento, y ese es un elemento que hay que considerar. Ahora, ¿qué respuestas se pueden hacer para poder generar, digamos, un combate al fundamentalismo ideológico tipo político? Primero, una promoción del pluralismo. Tenemos que ser claros, es decir, no vamos a pensar igual, no vamos a tener ideas iguales, no vamos a estar alineados directamente a un grupo particular políticamente hablándolo. Hay diferencias, hay visiones calidoscópicas, la sociedad. La sociedad no es de grises, ni blancos, ni negros. Las sociedades son calidoscópicas, diversas, y eso es lo que tenemos que ver. Hay que fomentar el pluralismo. Segundo, la educación crítica. No podemos nosotros dejar de lado que el fundamento principal de una sociedad abierta es la crítica. Y por eso es que la educación debe ser una visión hacia la crítica ante la autonomía de pensamiento, hacia la desagregación de las visiones unilaterales del mundo, y la creación de una capacidad de poder tener las condiciones y las herramientas de todo ciudadano de tener claro la vigilancia al poder. Independientemente de quién está en el poder, el ciudadano tiene que tener las condiciones y la educación debe cambiar para eso. Ahora, las instituciones democráticas deben fortalecerse y no habilitarse. El Estado de Derecho puede promocionar, pues obviamente, este tipo de cuestiones para crear un marco de la tolerancia al problema. Pero cuando el Estado de Derecho se articula y se establece por la visión autoritaria, es bien difícil que esto pase. Y hay que crear diálogos y reconciliaciones, promover el diálogo entre los diferentes grupos ideológicos para ayudar a reducir la polarización y encontrar puntos en común. Esto nosotros lo hemos vivido. España lo vivió. Aunque se critiquen los acuerdos de paz, quienes posiblemente no lo vieron, yo lo digo, es decir, es un momento político importante donde se encuentran los que estaban en pugna, lamentablemente, y como le digo, el hecho histórico ahí está, lo que se puede criticar y creo que es necesario para hablar de los procesos de instalación y desarrollo. Pero que si algo es claro, es de que sirvieron para reconstruir un elemento político de polarización que tenía un país en una guerra. Ahora, pero hoy la pregunta es, ¿quiénes van a hacer esto? ¿Quiénes van a ayudar? Pues, ¿quiénes van a promover que se desarrolle, por supuesto, y se combata una tendencia a lo que es el fundamentalismo político y ideológico? Porque no podemos, como sociedad, aspirar a vivir en una sociedad con visiones fundamentalistas. Bueno, aquí es importante las ONG, ¿verdad? Y las opciones que están vinculadas a los derechos humanos. Pero también tenemos que tener que su función está en promover, desarrollar y también tener autonomía de pensamiento, que es algo que se ha criticado también de muchas organizaciones, que lamentablemente se ven envueltas en que son más brazos de grupos políticos electorales que realmente tienen autonomía como sociedad civil. Los medios de comunicación y el periodismo independiente es clave. Si necesitamos periodismo independiente, necesitamos medios que tengan independencia para poder tener información y adecuar información conforme la realidad se presenta o una visión alternativa a una netamente propagandística. Además, las instituciones educativas y académicas tenemos compromisos grandes en tener visiones, en crear evidencia, en crear conocimiento democrático, que se encargue de mitificar muchos hechos que las visiones fundamentalistas quieren hacer como tal. Los líderes religiosos y las comunidades de fe también son importantes. Yo le decía recientemente a un grupo de jóvenes, el primer valor de un cristiano es ser un buen ciudadano, una buena ciudadana. Y eso pasa por tener una perspectiva hacia eso. Además, los grupos de la sociedad civil y movimientos sociales, lo hacía recientemente, lamentablemente, en este país se han desarticulado los movimientos sociales. Que movimientos sociales que tengan capacidad para poder crear una visión de cambio en el país, transformadora, por supuesto. El sector privado y la empresa son responsables también de esto. Promover eso y no solamente estar pendiente y estar viendo el gobierno como, no, no, estar también trabajando por el desarrollo de la sociedad, no solamente en términos de la economía, también en la educación cívica. Por supuesto, los partidos políticos, aunque no son miembros de la sociedad civil, pero los partidos políticos juegan clave en esto. Los partidos políticos tienen que evolucionar, tienen que tener una visión clara de sus democracias internas y donde en este momento el gran consenso no lo permite ver en una parte del proceso y en el otro en una recomposición que tiene que irse creando. Pero la visión de los partidos políticos son importantes, porque las visiones unilaterales son las que nos llevan más fácilmente al fundamentalismo. Además, las comunidades, las comunidades locales y las instituciones culturales y artísticas. El arte también tiene que ayudarnos y ser un mecanismo de enseñanza. Ahora, por supuesto, el pensamiento crítico es una herramienta clave del que son las habilidades de análisis y evaluación, fomentar el existicismo racional, es decir, no creerle a todo lo que nos dicen, tener la capacidad de cuestionar, promover la tolerancia y la empatía. No vamos a pensar igual, pero respetémonos. Debatamos ideas y planteamientos. Fortalezcamos la democracia y la parte de la educación cívica. Desarguemos la autonomía intelectual y una educación de formación. Ahora, ¿qué consecuencias tendremos si el fundamentalismo ilógico-político termina venciendo? Pues, primeramente, hay una erosión de la democracia. Hay un dilatamiento de las instituciones, de las libertades y, sobre todo, de las visiones de la libertad de expresión, la libertad de asociación y la movilización social. Hay una polarización y conflicto donde se nos, ya hemos dicho, hay una visión de ellos y nosotros. La violencia política, que puede ser un problema terrible. Además, la intolerancia y la discriminación, ¿verdad? Persecución a las minorías, aquellos que no se consideran parte del establishment, pueden también caer en persecución. La reducción de la diversidad cultural, la imposición de una ideología, que puede llevar a supresión de cultura, lenguas, tradiciones y grupos minoritarios. Acabamos de ver un ejemplo de poco, con temas, obviamente, de la cultura y la presentación de escenografías. Hay una creciente intolerancia, o sea, manifestaciones de grupos o minorías, está siendo tendiente también. La desinteracción del tejido social, que es clave, la desconfianza y el aislamiento, la disminución de la participación ciudadana. Tenemos menos municipios, hoy agrupados, y hay jefes de distrito que mandan y no son ni ahí, la gente no los escogió y están generando, pues, obviamente, una disminución de la participación ciudadana a nivel político, que hay que ponerle mucha atención. A nivel económico hay consecuencias y la principal es la corrupción. Si las sociedades fundamentalistas van hacia lo que es la visión de concentrar el poder y no informar. Y eso puede generar una corrupción y una mala gestión que a la larga, que en la paz el ciudadano y la ciudadana. Además, la censura, el control cultural y la destrucción del patrimonio cultural, que son manifestaciones que también las visiones fundamentalistas tienen. ¿Por qué? Porque castigan el pasado, queriendo argumentar que muchas veces no pertenece a su visión y simplemente existe una visión, la iconoclasia hacia la destrucción de la cultura y crear una nueva visión de la cultura. Y eso puede llevarnos, pues, a consecuencias que también se conocen. Y, por supuesto, a nivel internacional puede haber si esto puede ser. Ahora, ¿cómo vamos a ver que estamos en una situación de un fundamentalismo? Bueno, en primer lugar, una concentración del poder, represión de las disidencias, propaganda y control de la información, las políticas de exclusión y la imposición de ideologías y la mitigación y violencia política a partir de los aparatos del poder. Son muchos los indicadores que pueden decirnos si realmente transitamos hacia una sociedad, hacia un fundamentalismo o como los fundamentos. Yo les dejo ahí nada más planteado el tema para que reflexionemos, valoremos y sepamos conducirnos como ciudadanos y ciudadanas responsables en una república. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes siempre en la plataforma de TRX.